Mi familia es muy bella, muy hermosa. Mi esposa y yo tenemos ya 17 años casados. Es excelente esposa, está pendiente a nosotros, a mí, a los hijos de nosotros también. Por ejemplo, los sábados y los domingos, que es que ella siempre está más con nosotros, porque vive trabajando fuera siempre. Pero los sábados y los domingos siempre lo pasamos juntos aquí. Mi madre murió, eran los cinco hermanos. Ella a los cinco nos llevó al buen camino, nunca faltaba a los mayores, desde chiquito me decía eso. Hasta que me casé con ella, siempre vivía arriba de nosotros, arriba de mí siempre, pendiente a mí. Yo siempre he comprado Jumbo. Aquí el Jumbo que más vamos es el Jumbo de la Luperón. A los niños míos, de cuando ellos nacieron, nosotros siempre les compramos los Jumbo. Cuando yo me enteré del premio, que era para allá atrás, yo con una calor matándome, me entró un aire de una vez, otro cambio de aire, un aire condensado fue que me entró a mí. Y vuelto loco todo el mundo, feliz todo el mundo. Jumbo lo máximo. ¡Gracias a ellos! ¡Gracias a ellos! Gracias.